Continuando con las estrategias investigativas y priorización de casos por los delitos que atentan contra la integridad de las mujeres y con el fin de garantizar la protección de sus derechos, según los lineamientos del señor fiscal general de Nación, doctor Francisco Barrosa Delgado, la Fiscalía logró que un juez de control de garantías avalara el procedimiento de captura de Schneider Gallego Echeverry para dar cumplimiento a la medida de aseguramiento intramuros ya impartida por un juez el pasado 3 de noviembre como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en el municipio de Tuloa, Valle del Cauca. Esta persona se encontraba prófuga en la justicia y ya había sido declarada persona ausente después de que la investigación determinaba que intentó asfixiar a su compañera permanente, a quien además atacó con una varilla dejándola gravemente herida. El presunto agresor fue capturado en Santander de Quilchao, Cauca, el 14 de noviembre pasado en un puesto de control de la Policía Nacional. Tal como lo había expuesto un juez, el presunto agresor deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Fiscalía General de Nación habla con resultados.